Pues esa es la noticia del día, Marcela, el asesinato del director de uno de los centros de reclusión más importantes con los delincuentes de la más alta peligrosidad. ¿Qué pasó con el director de La Modelo? Pues Julio, mire, un crimen que ocurre en Bogotá, capital del país, donde ayer fue asesinado el coronel en retiro, Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo. Fernández había asumido este cargo el pasado 4 de abril y fue impactado con arma de fuego mientras se movilizaba en un vehículo del INPEC. Inicialmente, esa es la versión que se ha dicho hacia su residencia a las 5 y 45 de la tarde. El crimen ocurrió en la localidad de Barrios Unidos. Las primeras versiones señalan que dos hombres en moto se acercaron por el lado derecho del carro y dispararon a la silla de copiloto donde viajaba Fernández, quien tenía 58 años de edad y falleció de inmediato tras ser impactado en la cabeza. Sobre el homicidio se conoció que el director había recibido amenazas a través de pamfletos firmados por Pedro Pluma y las cuales habrían salido del patio 4 de esa cárcel donde se habían ordenado requisas y operativos que estarían incomodando a bandas de extorsionistas, principalmente a la temida banda La Inmaculada. La controversia también se ha generado, Julio, por cuenta de las precarias o casi que inexistentes medidas de seguridad del coronel que lo hicieron un blanco fácil al desplazarse en un vehículo tipo automóvil que no era blindado y según el Inpec por falta de presupuesto sin esquema de seguridad y acompañado solo por un conductor que según se ha sabido era dragoneante del Inpec. El director de la UNP aseguró que pese a las amenazas la víctima no había solicitado esquema pues habría subestimado el riesgo que implicaban las mismas, incluso hubo disparos días atrás en la cárcel La Modelo hecho que pues debió encender todas las alertas, fue desplegado entre tanto un plan candado en todas las salidas de Bogotá y hubo consejo de seguridad mientras que el presidente Gustavo Petro y el ministro de justicia lamentaron lo sucedido enviaron condolencias a la familia y se comprometieron con que avancen las investigaciones rápidamente y la alcaldía de Bogotá ofrece hoy una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables de este terrible hecho que enluta hoy al país. Eso es absolutamente inconcebible y la disculpa que da la Unidad de Protección Nacional que es que el señor no pidió por favor, cuánta gente tiene esquema de seguridad que no lo necesita, que no lo necesita pero es que por favor, es que el señor no hay que esperar a que él lo pida el señor que llegue a manejar La Modelo debe tener esquema de seguridad, punto y más con lo que pasó, Julio, es que dispararon en la cárcel, es que hubo amenazas, usted lo dice apenas llegue debería tener esquema, pero con lo que pasó aún más, así él no hubiese dicho nada Joana, Marcela, no existe un tipo más amenazado que el director de una cárcel como La Modelo, La Picota es que él es blanco de los buenos y de los malos De todos Imagínese que ayer el director del INPEC decía que tenían 550 amenazas en estos últimos dos años y que ya no daban para proteger a la gente que estaba trabajando en las cárceles ¿Cómo es posible que una persona con tremendas amenazas no tuviese un esquema de seguridad? Y lo que dice usted es muy cierto, tantas personas en Colombia que usan malos esquemas que no los necesitan y este señor absolutamente es protegido Y los usan, no, para el mercado, no Para los perros, para el mercado Para los perros, para el mercado No, inaceptable Inaceptable, inaceptable Es que, Marcela, él se volvió un problema por un traslado, él ya se volvió un problema para un preso de alta peligrosidad Pues imagínese, llevaba cerca de dos meses en ese cargo Él venía de la cárcel de Guadagos, Cundinamarca y pues había empezado a ordenar varias requisas y estaba justamente tratando de trasladar a algunos de esos presos Se habla de este señor Pedro Pluma que, perdón, Pedro Pluma que él, pues es de la banda La Inmaculada según se sabe, él había pasado casi que desapercibido dentro de la cárcel pero pues hoy todas las alertas están allí en el patio 4 donde habían salido esos panfletos terribles que advertían amenazas no solamente contra el director sino también contra su familia No, terrible, no hay derecho No hay derecho Sí, mire, uno de los mensajes que recibió el director la semana pasada de parte de Pedro Pluma para el director que si vuelve a meter requisa para el patio le mató la familia Y es que firman, ¿no? Sin problema, ¿no? No, pero claro, todo el mundo sabía quién era Yo voy a subir ya el mensaje de Twitter y seguramente, perdón, de threads porque ya no existe Twitter de threads y seguramente me van a regañar mucho pero esto no tiene sino una solución una solución hay que privatizar el sistema carcelario en Colombia pero es que, mire, Julio ahí es donde uno empieza a hacerse las preguntas de dónde están las promesas del presidente Petro cuando era candidato porque recuerdo muy bien que él hablaba de un cambio en el sistema penitenciario y de hacer nuevas prisiones y de modificar la manera en que estabas funcionando u operando todas las cárceles de nuestro país todos los centros penitenciarios pues ya vamos para dos años y no ha pasado nada seguimos con el mismo Empec seguimos con la misma Empec seguimos con las cárceles convertidas en centros de extorsión a nivel nacional y de lo prometido nada mucho discurso y poca efectividad lo mismo que le dijeron los jóvenes hace un par de días al presidente en un foro mucho discurso y poca efectividad las cárceles siguen siendo el mismo problema de siempre vamos a repetir muchas veces el nombre del coronel Elmer Fernández hablamos del director de la modelo no hablamos de un ser humano hablamos de Elmer Fernández hablamos de un coronel que le tocó ser director de la modelo es como lo que le toca cada rato a un coronel ser director del Empec o ser director de cualquier centro carcelario ¿qué tal la vida del director de la picota? ¿cómo será ese infierno? pues le tocó a Elmer Fernández saludamos a su familia que pues imagínense yo no sé Marcela sabemos algo casados, niños sí, estaba casado de hecho su esposa llegó ayer pues al lugar hay pues por supuesto mensajes de solidaridad desde el gobierno nacional con ella no sabemos mayores detalles sabemos que tenía 58 años de edad y que por supuesto el gobierno ha hecho acompañamiento pero también muy grave Julio la lavada de manos del director como usted lo decía de la UNP porque hay denuncias gravísimas desde los sindicatos ese señor tiene que salir de su cargo hoy mismo esa es la petición que están haciendo hoy los sindicatos del INPEC que se vaya Augusto Rodríguez no hay derecho es que eso es un chiste es que ¿qué tal que hagan público el inventario de la unidad nacional de protección? no ¿qué tal que lo hicieran público? no eso al que el que se descuide le meten una camioneta y al señor y al señor que debería estar blindado con tres camionetas y dos motocicletas lo tenían con un dragoneante en un carro cualquiera y cuando hay un drama en una familia que está recibiendo una noticia como esta Julio pues lo peor que puede hacer alguien como el señor Rodríguez es salir a lavarse las manos y a decir que la culpa prácticamente era de él o no haber pedido seguridad es de él hágame el favor ya en otro otro detalle ya en otro otro detalle en ese carro en ese carrito sin ningún tipo de seguridad apenas con un conductor estaban además haciendo la ruta porque es que antes de que ocurriera este hecho acababan de dejar en su casa al subdirector de la cárcel entonces imagínese además era el carro ruta prácticamente para el director y el subdirector de la cárcel modelo de Bogotá hágame el favor qué vergüenza pues es que ni siquiera se nota que tenían una estrategia de cambiar la ruta o por principio no viajar juntos director y subdirector ¿no? se salvó el subdirector de vainas ¿no? sí porque se bajó antecitos es que es absurdo es que por todos lados es absurdo y qué dolor la familia qué dolor con la señora esposa doña Delia pero qué tristeza todo esto eh Marcela usted me dice que tiene cincuenta y ocho años ¿no? sí señor y él era activo de la policía retirado era un coronel en retiro y como le digo había sido recientemente director de la cárcel de Guaduas en Cundinamarca y fue trasladado a Bogotá había llegado al cargo en abril pero debe ser un hombre de veinticinco treinta años en la policía seguramente veinticinco treinta años en la policía qué horror de la policía también